Ahora si yo no voy a detenerte He perdido por la culpa de los dos Antes de que te vayas para siempre Solo quiero que escuches mi canción ¿Dónde están? El amor que nos llevó a aquel lugar ¿Qué diré? En las noches cuando no tengas tu amor Está bien, me has ganado, me declaro perdedor Pero yo sé que un día, pero yo sé que un día Llorarás por mi amor ¿Dónde estás? El amor que nos llevó a aquel lugar ¿Qué diré? En las noches cuando no tengas tu amor Está bien, me has ganado, me declaro perdedor Pero yo sé que un día, pero yo sé que un día Llorarás por mi amor Llorarás por mi amor ¿Qué diré?